¡Mira! 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 ¡Uh! ¡Qué lindo, Man! ¡Qué lindo! ¡Está justo aquí, mira! Sin imágenes, ¿no? Sí, trae un poquito, trae un poquito ... ¡Ah, ahora esto va a poner la posición! ¡Ah, porque esto tiene velocidad también! Si, yo le he contado lo que era por eso Y a ver son de nuevo, ¿sabes contar de eso? ¿A mi qué es lo mismo? Que rico, estoy así nomás Más de mi historia A vos no tengo mi novio ahora Que bueno que estaban, los cuadraditos también le quedan muy bien Va para la punida Un poco más bien Bruto eso Bruto Bruto eso Wooh Se escuchan Disco Es las alegrías Que sue. Tenemos un balance ¡Gracias! 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 Estaba muy bueno, eh Mira, pero esto se pide que me le dieron la canción Muy bueno que te llene Bueno, ahora es super guay, chiquito, eh Buena música, vamos No para ahora, es que el güey Bien, bien, bien Estaba de puta madre, hermano Estaba de puta madre Estaba de puta madre Bien, 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 bien 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 Bien, bien, bien